Mucha atención que se reporta un nuevo caso de alguien desaparecido en Buenaventura. En esta oportunidad es un menor de edad. En horas de la mañana fue instaurada la demanda de desaparición del menor Steven Potter Ramírez, de 11 años de edad, quien salió de su vivienda el pasado 10 de mayo y lo único que conocieron fue que una mujer con identidad desconocida se lo llevó y nadie ha vuelto a saber del paradero del niño ni de la señora. El niño desde el 10 de este mes salí de la casa donde estaban los pinos y fui como hace cuatro días allá a los pinos a saber del niño y pues no supe nada. Lo único que me dijeron fue que una señora se lo había llevado para Cali. Si alguien sabe sobre él que me haga el favor y dé noticias. La madre responsabilizó al padre del menor de su desaparición pues considera que él nunca le brindó protección y teme por la vida de su hijo. Yo no quiero que me le haya pasar nada malo, ¿sí? Que me le vayan a hacer algo, como utilizan los niños para tantas cosas, no, nunca sabe. Pidió a quien lo tenga devolverlo al seno de su hogar pues la preocupación de no conocer en qué condiciones permanece el menor cada vez se hace más angustiante. Las autoridades dijeron que se harán las investigaciones que permita dar con el paradero del menor y la supuesta mujer que lo convenció para irse con ella. No olviden contarle a la gente que está en otro país, en otra ciudad que pueden ver el noticiero de Buenaventura a través de la página en internet www.soydebuenaventura.com Le dan clic donde aparece el nombre y el logotipo del noticiero de Buenaventura y así pueden acceder rápidamente a la mejor información de lo que pasa en este bello puerto del mar. En internet www.soydebuenaventura.com para ver el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Estamos ubicados en el edificio El Velero justo frente al parquecito de San Buenaventura donde está la imagen de San Buenaventura al lado de la compra-venta, Gacela Dorada, oficina 501.